...anual, costará menos de lo que el PRI propone, eso sí lo estamos diciendo. Si algún regidor dice que puede ser o que debe ser cada dos, de cada semestre, de cada vez al año, bueno, son temas de los que tienen que discutir en las mesas de regidores, y no necesariamente a través de medios de comunicación, que es válido. Pero también que esos planteamientos se disfrutan con seriedad de lo que ellos mismos propusieron, bueno, pues que se vayan a discutir en la mesa. Hemos sido bien abiertos, hemos sido bien plurales, no les hemos faltado el respeto nunca a los regidores, y es lo que estamos esperando también, que haya responsabilidad, que haya seriedad, y que ese tema que ellos propusieron y que me hicieron, no se asusten ahorita, que mejor no entremos a analizarlo y lleguemos a una conclusión de vaya, sobre todo pensando en los beneficios de la comunidad.